Para el outfit decidí combinarlo con unos shorts rasgados de Romwe y estas panty medias que me encantan De hecho este outfit ya lo subí a Instagram porque lo usé un día en que hizo más o menos calor Y es súper lindo y desde que hice el video de outfits de BTS descubrí que para... Voy a comenzar primero por las prendas que elegí yo, que estas prendas sí me gustan, sí que son totalmente mi estilo Lo primero que elegí yo fue esta blusa de acá que ya la vieron porque es la blusa que estaba utilizando Y el que sí escogí yo fue este hoodie de acá que tiene estos detalles muy raros con unas cintas que son como de plástico o cuerina falsa Creo que lo único que no me termina de gustar de este hoodie es el hecho de que es demasiado largo Pero eso ya es por mi gusto personal ya que yo usualmente uso cosas corte alto, ya sean faldas, ya sean jeans, ya sean shorts Y usualmente cuando uso corte alto, a menos que sea un crop top, me gusta que vaya dentro del short o del pantalón Al hacer esto largo y al meterlo dentro del pantalón estos detalles no se ven tanto, nada más se ven un poquito Sin embargo está bastante bien, eso ya es una cosa de mi gusto personal Pero la calidad está genial, no es el hoodie más abrigado del mundo Pero esto para un clima así como de 21 grados por ahí está perfecto Y a este también le doy un 10 de 10, a este también lo recomiendo muchísimo Para este outfit decidí usar otra vez shorts con panty medias Pero esta vez unas panty medias negras lisas Y le agregué una mochila y un choker ya que si... Fue esta chaqueta de acá que de hecho tiene un material brillante que se ve un poco barato Estoy clara que se ve más o menos barato Sin embargo sigue siendo bastante linda Es una chaqueta que de hecho luce así Tiene una cosita blanca de pelucita que te pones al cuello Pero yo se la quité porque me gusta más como se ve así Esta también la usé en el video de outfits de BTS En el outfit de Tae O T Es Tae o T Creo que se pronuncia T Pero es que ya la acostumbro a decirle Tae No le puedo decir T, entiéndame Pensé que el material se ve un poquito baratón De todos modos es usable O sea se la puede hacer ver bien ¿Cuál es mi problema con esta chaqueta? Que el material huele muy extraño Y esto me ha pasado ya con bastantes tiendas con las que he colaborado Y usualmente lo que hago es dejar las chaquetas Y las cosas que sean de estos materiales que huelen extraño Ventilarse durante una semana entera Esta la dejé varios días ventilándose Y todavía no se le ha ido el olor por completo Aunque si es verdad que se ha reducido Supongo que si la dejo más se va a terminar de ir Sacando eso está bastante bien Les digo, les iré avisando por mis otras redes sociales Si logro que el olor se vaya Alguna forma de que el olor se vaya Esta si no le puedo dar un 10 de 10 Porque de verdad el tema del olor me molesta bastante Para esta chaqueta decidí hacer un outfit en plan colegial a varas Creo yo Las faldas de H&M Un top que no recuerdo donde lo compré Unas medias blancas a la rodilla Y unos zapatos con plataforma Cómodos La verdad siento que se ve bastante bien este outfit Aunque la chaqueta realmente las puedes combinar como sea Al ser una chaqueta negra va bien prácticamente con todo De verdad es una lástima que esa chaqueta huela tan extraño Porque me encantaría usar este outfit en público Pero no va a pasar Porque hasta que no se le vaya ese olor No pienso ponérmela para salir Cintura, pero yo la uso sin ese cinturón Porque no me gustan los cinturones así O sea, ese tipo de corte no me gusta No me gusta mucho el estampado que tiene adentro Pero al final del día cuando la usas no se ve Y esta si la podría recomendar No es tan abrigada Es una chaqueta más como para lluvia Pero está bonita Esta le podría dar un 8 de 10 Les digo, tuvo el olor ese raro al principio Pero este ya se le quitó O sea, ya no huele absolutamente nada Y está bastante bonita Y sí, más o menos así la combinaría Esta chaqueta de hecho me parece bastante buena Para lo que es primaverde oscuro por detrás Obviamente no lo estoy usando con el cinturón que trae Porque realmente no me gusta como se ve Una chaqueta apretada a la cintura Y pese a que se ve un poquito el estampado por debajo No me molesta visualmente Me mandaron esta chaqueta de acá Que no sé si se puede apreciar en cámara Voy a tratar de que se aprecie A ver si puedo Tiene un material Que es como un color nude Pero tiene brillo Y ese brillo no me gusta Ahora, la calidad de esto está bien La calidad es buena Abriga Abriga un montón Abriga muchísimo Esto incluso me lo podría poner como unos 7 grados Con uso de trabajo obviamente Y me podría abrigar Pero el problema es que no me gusta O sea, esta no me gusta No es mi estilo, no sé Tiene estas cosas acá muy grandes No me gusta como se ve De todos modos la pude combinar Y logré hacer un outfit medianamente bonito con esto Pero realmente no creo que me la quede Porque no me gusta Y no tiene nada que ver con la calidad Es que a mí personalmente No me gusta este estilo de ropa Y no me gusta el hecho de que sea brillante Eso Es combinarla con colores claros Con colores nude Y esto fue lo que hice Lo combine con unos jeans rasgados Un bralette o top Podrías usarlo como top si te atreves De terciopelo rosa Y unos creepers Para seguir teniendo como mi vibe Medio alternativo Honestamente yo no usaría este outfit en la calle Pero me gusta para outfit para fotos O sea, para un photoshoot o algo por el estilo Siento que lo podría usar No tengo un top más largo Pero creo que incluso en la calle Lo podría usar con un top más largo Sin embargo, realmente la chaqueta no es muy mi estilo Pero por lo menos para una sesión de fotos Si terminara con un outfit un poco más para frío Con un hoodie rosado Disculpe mi baile Estaba escuchando una canción Mientras hacía el rayón de esto La verdad, viéndola en cámara No se ve tan mal como creía De hecho, se ve bastante linda Me gustó Y bueno, un outfit con un hoodie Un cuellito Algo que podría usar en invierno Porque obviamente esa chaqueta es para frío ¿Qué es la chaqueta? ¿Qué es la chaqueta? Gracias por ver el video.